Bienvenidos a un nuevo microtutorial de Unity 2017. En esta ocasión vamos a hablar de las texturas Render to Texture. ¿Qué significa esto? Por lo que sea nos puede interesar que en una escena, una parte de la escena nos sirva como una textura para una de nuestras pantallas. Un tutorial de una de las partes de nuestra escena que queramos mostrar en una de las ventanas o por lo que sea queremos utilizar una parte de nuestra escena como una textura en una de nuestras pantallas. Empecemos. He creado una escena sencilla. Como veis es un suelo con dos cajas que serán las pantallas donde proyectaremos la imagen de textura. Lo primero que hay que hacer después de crear la escena es crear cámaras para todas las texturas que nos interese crear. En este caso crearemos dos cámaras. Nos vamos a cámaras, creamos una y luego creamos una segunda cámara. La quitamos de dentro y a cada una le ponemos un nombre. Cámara Textura 1 Y la siguiente Cámara Textura 2 Seleccionamos la cámara que nos interese, por ejemplo la primera y la situamos en lo que queremos enseñar. Por ejemplo estas tres bolas me acerco con la cámara y la sitúo donde me interese. Por ejemplo un poco más arriba la rotamos lo que queramos enseñar. En este caso enseñaremos nuestras tres esferas de colores que quedará claro que es una textura que tenemos aparte. Buscamos la situación que más nos interese lo siguiente una vez ya tenemos el encuadre que nos interesa lo siguiente que hacemos es nos vamos a la pantalla del proyecto y con el botón derecho apretamos nos vamos a crear y nos vamos a donde pone Render Texture y os fijáis crea una pequeña imagen aquí ponéis Textura 1 y ahora hacemos lo mismo creamos la segunda textura CREATE Render Textura aquí ponemos Textura 2 lo siguiente que hacemos es asignar cada una de las texturas a la pantalla de fondo que sería nuestro objeto seleccionamos la textura nos vamos a la escena y en la primera pantalla sería Pantalla entonces nos tiramos encima y hacemos lo mismo con la segunda textura la arrastramos sobre el nombre de pantalla bueno como veis ya tenemos las dos texturas pero no vemos nada lo vemos de color negro que es lo siguiente que hay que hacer nos vamos a marcar la cámara que tenemos seleccionada cámara 1 y lo que tenemos que hacer una vez la cámara está seleccionada es coger donde pone Textura 1 la cogemos y la arrastramos encima donde pone Target Texture es aquí se pone de color azul y lo dejáis ir y al dejarlo ir os fijáis en el fondo ya tenemos la textura aplicada sobre la pantalla nos vamos a colocar la cámara 2 vamos a darle una perspectiva diferente la que ya tenemos para que sea una textura diferente por ejemplo tenemos una perspectiva que se vea toda la habitación tiramos más para atrás más para atrás y nos subimos más para atrás y nos subimos y nos subimos y cuando tengamos la perspectiva nos interesa pues hacemos lo mismo nos vamos a esta cámara y el hizo le pone On Render Texture no tiene ninguna textura asignada la textura 2 y la arrastramos ahí encima y como veis ya tenemos la textura asignada lo veis en el visor de la izquierda que la tenemos asignada si veis queda un poco deformado pero es porque la proporción de la cámara y el rectángulo de fondo es diferente se podría llegar a ajustar un poco si os interesa esto se hace seleccionando la cámara que sería la textura que os interesa por ejemplo este encuadre si os fijáis aquí hay la vista de cámara y si veis es justo cuadrada en cambio la textura la aplicamos sobre un rectángulo y las proporciones son diferentes si quisiéramos arreglar esto marcamos la cámara que ya la tenemos marcada y aquí en el inspector a mano derecha ves estos ajustes que pone View Rec manipulando esto por ejemplo el de la X fijaros en la textura de fondo como cambia ves que ahora la hago más ancha o más estrecha pues ahora la adapto a lo que me interesa y voy jugando con la X y con la Y ves ahora si hago la Y en el visor cuadrado lo veo desproporcionado pero en cambio en el rectángulo de fondo queda mucho mejor integrado bueno como veis estas texturas tienen muchas posibilidades y os pueden dar a vuestra escena un punto diferente espero que os haya servido de utilidad y como siempre darme al like en mi canal que ya veis que últimamente Youtube lo está poniendo muy complicado ahora hasta que no tenga mil suscriptores no nos van a querer pagar nada de publicidad espero que me podáis ayudar muchas gracias por seguir ayudando hasta luego chau 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 chau